La titulación implica Luego de cada volumen agregado de hidróxido de sodio, se le mide el pH de manera de ir construyendo una tabla de datos de pH en función del volumen agregado. A continuación, teniendo en cuenta el volumen y la concentración del hidróxido de sodio, se calculan los equivalentes de hidróxido correspondientes. Con esos datos, construiremos gráficas representando en las ordenadas los valores de pH medidos al agregar las alícuotas correspondientes y en las abscisas los equivalentes de OH obteniendo las curvas de titulación. ¿Cómo se determina el pH? La medida del pH de una solución puede hacerse por diversos métodos, basados en diferentes principios. Los más usados en la práctica son los métodos colorimétricos y los métodos potenciómétricos. Métodos colorimétricos Es una medida aproximada del pH de una solución que se basa en el uso de indicadores de pH. Un indicador de pH es un compuesto químico que en solución se disocia como un ácido débil, con la particularidad que sus formas ácido y base conjugada presentan colores diferentes, o una de ellas es incolora y la otra coloreada. Procedimiento para el uso del pHímetro Retirar el electrodo de la solución de conservación, enjuagarlo con agua destilada y secarlo cuidadosamente con papel absorbente. Es importante realizar su calibración, para lo cual debemos utilizar las soluciones estándar de pH 4, 7 y 10. En esta práctica utilizaremos los siguientes reactivos. Solución de ácido débil poliprótico, el ácido fosfórico, hidróxido de sodio, agua destilada y un indicador de pH. En un vaso de Bohemia se colocan 20 mililitros de una solución del ácido débil ácido fosfórico, de concentración 50 milimolar, y agregamos 2 a 3 gotas del indicador rojo feno. En un primer momento, en el vaso de Bohemia, tenemos el ácido fosfórico, que al ser un ácido débil se disocia parcialmente. En ese caso, el valor del pH inicial está dado por la concentración del ácido y el valor de su constante de equilibrio. En este punto, la especie mayoritaria es la del ácido fosfórico protonado, sin disociar. Se mide el pH inicial y se procede al agregado de hidróxido de sodio 02 normal, dejando caer desde la bureta alícuotas de 0,5 mililitros en el matraz, mezclando bien y midiendo el pH con el pHímetro luego de cada agregado. Como el hidróxido de sodio es una base fuerte, se disociará completamente. El hidroxilo neutralizará los protones para formar agua, por lo que el pH de la solución irá en aumento. En el cuaderno de laboratorio se realiza una tabla con los valores obtenidos de pH frente al volumen de hidróxido de sodio agregado. Convertiremos los valores de volumen en miliequivalentes de OH. Con los datos obtenidos, vamos a construir la curva de titulación graficando pH en función de los miliequivalentes de OH agregados. Existe una región en la curva donde el cambio de pH es más resistente a la adición de solución titulante. En este rango de pH, la solución presenta una mezcla de ácido débil, HA, y base conjugada, A-, en una relación cercana a 1. Esta zona del pH cercana al valor de pK1, con un valor de 2,2 para el ácido fosfórico, es una zona de amortiguación en la que pequeños agregados de hidróxido de sodio no provocarán grandes cambios en el pH. El concepto de amortiguadores está explicado en más detalle en el video de soluciones amortiguadoras. Con sucesivos agregados de hidróxido de sodio, el pH de la solución seguirá en aumento, hasta un punto que alcanzamos el primer punto de equivalencia, es decir, el punto en el cual el primer protón fue completamente titulado o neutralizado. Y la especie presente es el anión monocargado H2PO4-. Cada vez que adicionamos las alícuotas del hidróxido de sodio, hay un aumento del pH, lo cual se podrá visualizar por la presencia de indicadores de pH, por ejemplo, en este caso, con el rojo fénol. El valor de pH en el primer punto equivalente se encuentra aproximadamente dentro del intervalo en que el indicador rojo fénol cambiaría de color rojo a amarillo, pH menor a 6. Seguimos con el agregado de hidróxido de sodio para titular el segundo protón del ácido fosfórico. En este caso, obtendremos una segunda meseta, correspondiente a la región amortiguadora centrada en el valor del segundo pk, igual a 7,2. El rojo fénol permite visualizar el segundo punto equivalente, dado que en este punto presentará una coloración roja. Seguimos con el agregado de hidróxido de sodio para titular el tercer protón. En este caso, obtendremos una tercera meseta correspondiente a la región amortiguadora centrada en el valor del pk3, igual a 12,2. El tercer punto equivalente a valores de pH mayores a 12 puede visualizarse con el cambio de color del indicador de rojo a magenta o violeta. Al finalizar la curva de titulación, se observará un total de tres mesetas o escalones sucesivos. Y esto se puede ver como tres curvas de titulación contiguas de ácidos monopróticos diferentes. Es importante notar también que tendremos tres puntos de equivalencia, cada uno asociado a la titulación completa de cada protón, y en ello se encuentra una única especie presente. ¡Gracias!